Música 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 La ciudad de Guadalupe ¡Ahí va! Ahí va. ¡No se me rea! ¡No se ve! ¡No se ve! ¡Qué rayas tren pillo! ¡Uy! ¡A gol! ¡Tol! 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 ¡A gol! ¡No se ve! ¡Me lo carayos! ¡No se ve! A ver, ahora, esto es muy guapo. Tranquilos, chavales, que esto... Ok, stop, 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 Matt. Matt. ¿Dónde va mi Pablo? Ah, carajo. Matt. Ahora sí me tengo. ¡Gracias por ver el video!